Oh, mira la hormiguita, esta chiquita hermosa, mira ¿En qué estaban ustedes cuando, antes de quedarse embarazados de, finalmente, de Alicia ¿En qué estaban ustedes cuando llega Alicia en su vida? ¿En qué momento en la vida estaban? Porque ya tenían tres hijos, Tomás, Juan y Rafael quedan embarazados de Alicia Los niños ya estaban grandes, tenían, ya van, iban al colegio por lo tanto, la vida era bastante, una rutina bastante cómoda, bastante simple Llega Alicia y nos cambia un poco la historia porque primero subimos en el parto, habíamos preguntado en la ecografía de los cinco meses y estaba descartado ¿Habían preguntado si podía tener síndrome de Down? Sí ¿Y por qué lo habían preguntado? Siempre preguntamos en todos los embarazos para saber cómo viene la salud de la guagua no sé, son inquietudes que uno tiene así que estaba descartado y Luciano en el parto me dijo y fue un momento bien emocionante para nosotros porque fue de mucha unión, creo y descubrir un mundo completamente diferente al que estábamos acostumbrados no teníamos en la familia ninguna relación con un niño de síndrome de Down así que fue empezar de nuevo Luciano, en el parto a ti te dicen que tu hija tenía síndrome de Down ¿Quién te lo dice? ¿Cómo te lo dice? Cuando nace, la verdad, todas las guaguas nuestras han sido cesáreas y efectivamente, como dice la Javiera, el más chico tenía como cinco años ya de hecho yo venía saliendo prácticamente del gobierno estábamos con un poco más resuelto y vino este embarazo y cuando ella nace, sale, yo traté de encontrarle un parecido a alguno de los niños y yo no se lo encontré y noté ahí como que había más movimiento del general hice el tránsito que hago siempre con mis hijos salen del lugar de la sala de operaciones porque es una cesárea los llevamos a pesarlos, a limpiarlos y estamos en eso y se me paró un señor al lado que no era el ginecólogo sino que era otro señor y me dice, tiene Down entonces yo le digo, lo miro y le digo, no, es imposible porque está descartado y me dice, no, pues mírala y le empecé a mirar los rasgos, los ojitos, la cabeza la parte de atrás del cuello y efectivamente, claro, tenía síndrome de Down era innegable yo seguí encontrándolo un poquito parecido a Juan que es el segundo pero ahí me di cuenta que sí que efectivamente era síndrome de Down se empezó a producir un cierto movimiento en el lugar que yo pregunté posteriormente y me explicó este señor después y Antonio Valdés que es el ginecólogo con el que tuvimos todos nuestros hijos salvo el último que lo tuvimos con el hijo, Antonio que quiere hacer un movimiento y efectivamente parece que a la gente o a las personas cuando les dicen que sus hijos vienen con algún problema y digo problema en términos genéricos se pone muy mal y con el síndrome de Down parece que en particular hay gente que grita, hay gente que se pone violenta la gente se asusta mucho con el Down y la verdad que a mí me tomó tan de sorpresa que me dijo ¿qué quieres? ¿qué quieres que hagamos? ¿quieres que nosotros le digamos a tu mujer o quieres un calmante o algo? ¿que alguien te acompañe? ¿te quieres sentar? y yo le dije no, no, no lo que quiero es que por favor en cuanto se pueda desocupen la sala de operaciones y yo poder conversar con la Javiera no me hubiera gustado que alguien le hubiera dicho si no era yo y bueno, así fue así fue la verdad que no no tuve tiempo y siento que no tuvimos tiempo salvo después para conversar y un poco ver qué nos estaba pasando con eso estaba ahí la Alicia era igual de amorosa que hoy pero era pero la noticia es fuerte es fuerte y un viaje absolutamente inesperado porque más antes no lo superaron durante el embarazo cuando uno le pasa en el embarazo uno tiene un tiempo de preparación también sí, ahora yo te digo Mónica yo agradezco no haber sabido sí sí, sí porque tengo la idea de que y podemos abundar en esta idea después durante la conversación que a la gente cuando le dicen que tiene un niño con síndrome de Down ¿verdad? y hablo del síndrome de Down en particular no de cualquier otra cosa distinta a lo normal que tenga una hueva empieza a ser una suerte de luto ¿verdad? o ¿por qué me pasa esto? se preguntan muchas muchas cosas que la verdad que nosotros no tuvimos tiempo de preguntarnos sino ya sobre la marcha la Alicia estaba ahí era una una hija más teníamos que empezar a averiguar un poquito sobre la marcha o sea no hubo mucho tiempo tampoco de de ponerse a pensar qué significaba todo esto sino ya sobre la marcha y lo más relevante de todo que yo creo que también fue una suerte de salvavidas emocional para nosotros fuera la reacción de los otros niños que fue lo que a nosotros no ah bueno es que claro espérate es que nos saltamos un momento porque viene y tú recibes esta noticia ¿cómo ves tú que lo recibe también? yo le digo lo mismo que le dijo él al doctor imposible está descartado primero que ella ya está descartado claro me dice no tiene sentido me da y nos abrazamos y fue un momento muy emocionante y muy bonito me gustó mucho sí hubiera sido distinto creo yo si alguien más no sé tal vez las parejas distintas lo enfrentan de distintas maneras pero hay veces en que la noticia el equipo médico también la da en forma muy desatinada y lo dan casi como un pésame en el fondo que viene un niño con síndrome de Down o con otra discapacidad también yo creo que también puede depender un poco de eso de la pareja o sea la forma en que tengan la noticia también es tan importante mira yo creo que algo pasó ahí también nosotros con Antonio Valdés que era el ginecólogo Antonio la verdad que era ecógrafo además o sea una persona que este diagnóstico lo tenía lo tenía muy incorporado para él yo creo que como ginecólogo también fue muy impresionante no haberlo podido detectar y pasa harto y pasa en bastantes casos aparentemente es más común pero una persona de la experiencia de Antonio de lo que significaba Antonio también en la clínica y de su prestigio profesional yo creo que a él le pegó y le afectó y teníamos además una muy buena relación y bajo ningún punto de vista nosotros nos pusimos a pensar pero cómo no supimos lo tomamos como un hecho que ya había sucedido y seguimos seguimos para adelante pero en ese momento la persona yo agradezco que me hayan dicho straightforward como se dice directamente esto es así esta es la condición y que no me lo hayan pintado me lo hayan disfrazado de otra de otra ni que tampoco te hayan dado el pésame digamos porque que es lo que le pasa a otra gente que le dicen como ahí no hubo adjetivos tampoco que también mira que esto va a ser así ya sabes estos niños son tal a mí me pasó algo que la que la no sé sí alguna vez lo conversamos que cuando yo iba a hacerle los exámenes posteriores al nacimiento de la de la Alicia me iba con una niña que era un auxiliar ahí me dice mire yo tengo un niño que va a la Teletón hace 10 años y que no se puede no tiene ninguna autonomía tengo que ayudarlo en todo y yo trabajo acá me dijo estos niños son una luz me dijo son es algo que es un lugar común que te van a decir de un niño con alguna discapacidad en general después lo entiende claro eso es algo que una persona jamás va a entender en ese momento pero me impresionó mucho en alguna en algún momento tuve una una luxuriedad de decir ah capaz que sí no capaz que 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 ojo hay 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 cosas que en ese momento porque la verdad que es abrumador emocionalmente saberlo pero hay cosas que son más terribles más difíciles y que la gente la sobrelleva la la sobrelleva y la sobrelleva bien y finalmente no solo la sobrelleva sino que la agradece incluso entonces la conversación con esa auxiliar con esa asistente en términos humanos para mí significó mucho mucho y fue casi inmediato y como la cuentan a sus hijos como la cuentan a sus tres hijos a Tomás a Juan a Rafael que viene a esta hermana y que es una hermana que tiene algo diferente le contamos como tú lo describes le contamos desde el primer minuto que entra toda la familia estaba muy preocupada ¿por qué? porque a consecuencia cuando sabemos que tiene síndrome de Down lo primero que hay que investigar es la salud siempre de la herencia entonces eso había que despejar todas las dudas que teníamos y eso es lo que te pone también más nervioso los niños con síndrome de Down tienen mayor prevalencia de algún tipo de patología o sea tienen mayor posibilidad no quiere decir que lo tengan que tener pero corazón hasta temas dentales por ejemplo tienen más caries detalles que la gente no sabe es más habitual que tengan más caries tienen problemas a la tiroides mucha prevalencia en la parte cardíaca es sobre un 60% de prevalencia eso había que buscar descartarlo y la verdad que nosotros no teníamos idea ni cercanía con el asunto los niños a veces son mucho más sabios que uno y se lo toman en forma bastante más natural parece ¿cómo lo tomaron sus hijos? fueron todos muy verdaderos pero el mayor fue el que más nos emocionó porque nos dijo mira ¿y estos niñitos se casan mamá? sí, claro bueno pero si nadie se quiere casar con ella yo me voy a casar con ella la incorporación a las familias fue inmediata sin cuestionamientos sin ninguna resistencia y los otros preguntaron ¿qué es síndrome de Down? no síndrome de Down sí bueno no sabían ni siquiera pronunciarlo síndrome de Down síndrome de Down síndrome de Down síndrome de Down bueno sí sí no, no para ellos fue que también es un poco para ellos fue como ya la hermana y además con una naturalidad enorme y con una normalidad también que uno agradece al final es que no tiene los prejuicios que uno va teniendo no, no bueno, claro y además y uno lo ve mucho porque la generación esto sin culparlo mi suegre mi suegro que son encantadores y que estaba muy preocupado mi mamá que estaba muy preocupada y qué sé yo mi papá murió pero yo me acuerdo que estos niños eran los mongólicos eran niños así se habla de antes sí o sea el código civil habla de deficientes mentales no eran no eran discapacitados no había un lenguaje muy sí entonces creo yo que que la verdad que haber tenido tal vez hubiera sido el primer hijo hubiera sido distinta la la aproximación al ser la cuarta hija y tener estos otros niños que estaban alrededor medio que cayó como una especie de colchón emocional que hizo muy buena la recepción de la Alicia acá y en la familia de algunos de ustedes dos había habido alguna cercanía con discapacidad física o intelectual cognitiva alguna experiencia de ustedes en el colegio ustedes habían tenido compañeros con discapacidad algo o no les había tocado porque a mí no personal nunca me había tocado la de la María Isabel la hija de mi tía Marta cruzco quien tiene una discapacidad mental con la que he vivido muchos muchos años y en general estuvo bastante integrada también a la a la parte familiar pero pero Down particularmente no nosotros tenemos en la galería una persona que trabajó mucho tiempo con nosotros que tenía un hijo Down que Víctor se llama que lo crió muy bien estaba muy incorporado hablaba o sea yo me acordé inmediatamente de ella porque era mi referente y además una mamá que excepcional porque lo sacó adelante sola con una fuerza enorme fue como la Laura me acordé de ella así como pero fuera de eso no teníamos mucho acercamiento con mucha gente y ahí viene una cosa que le pasa a mucha familia y es que uno no cacha nada literalmente o sea es un mundo desconocido uno sabe pero uno lo vive también desde una situación de privilegio de cariño de amigos de redes de que las terapias no sean un tema y vamos a hablar en un rato más de eso de la discriminación de la diferencia súper grande que hay entre lo que a uno le ha pasado con su hijo y la posibilidad de todo tratamiento y otra gente que no tiene ni una posibilidad en ese sentido ¿cómo cambió esta familia con la llegada Alicia? yo creo que para los niños fue muy bueno bueno y para nosotros también porque uno se hace mucho más plástico en el sentido de que tiene una capacidad mucho más grande de mirar diferente y de aceptar distintas realidades de abrirse a otras realidades a otras experiencias también y cómo va esta la vice integrándose a la familia haciendo su aporte que es completamente distinto al resto de los niños pero sin embargo tratando de hacer el mismo trato pero además te pasa no sé yo creo que la Javiera lo ve también así que en medio que uno se empieza a despojar de lo inútil creo que en términos esenciales uno empieza a ir a la parte más esencial y dice no mira uno uno vive y lo mismo que conversas tú respecto a la situación de privilegio o de la situación de carencia de uno respecto de otro uno dice sabes que hay cosas en la vida que son importantes y hay cosas que no son importantes y uno vive buena parte de la vida preocupado con cosas que no son necesariamente importantes y que finalmente pase lo que pase hay una capacidad enorme en las personas de sobrellevar cosas que de pronto uno las ve negras o las ve difíciles o ve que son caminos sin salida o ve que son son cosas que uno dice mira yo no voy a poder superar esto y uno dice sabes que mira esto es lo importante esto es lo relevante es como una especie yo siento que es como una especie de orden del closet uno toma las cosas que le sirven lo que no le sirven y dentro de las cosas importantes obviamente que están los niños que está la familia que está esta niñita que además para sorpresa a uno se empieza a transformar no solamente en algo que no es un problema evidentemente si podemos conversar después todo lo que significa en términos de costos de terapia hacerlo tratar de estimularlo sino que es un regalo es una persona que viene y puede ser muy cliché lo que te voy a decir y puede ser esciútico pero son un regalo son una luz son una son un faro de cariño que se instala en la mitad de tu ambiente familiar es que no encuentro nada cliché no encuentro nada cliché es que todo el mundo te dice todo el mundo te dice no es que mira tú vas a ver cómo estos niños te ayudan te iluminan y es verdad y es verdad y es muy difícil decirle a alguien que está esperando un niño down o que tiene un niño down recién y que está agobiado y que obviamente nosotros sabemos que como país con la cantidad de carencias que tenemos a veces no todo el mundo puede tener a disposición las posibilidades de que efectivamente el niño esté bien estimulado y crezca en su mejor potencial pero son niños realmente alegres por naturaleza y felices e irradian eso así como el grande que yo lo adoro y todo yo le digo el dame dame porque todo le falta todo está dentro y todo lo necesita ella urgente todo es urgente ella no ella es alegre feliz está contenta con nada y eso para uno lo espera a sus hermanos que lleguen en la tarde cuando le falta mira la puerta es como sabe que están por llegar son mucho más perceptivos intuitivos también se comunican de otra forma ¿cómo han cambiado ustedes con Alicia? no sé mira ¿sabés qué es lo que pasa? o han descubierto cosas de ustedes que no que no sé que no que no pensaban que estaban hay papás que me han dicho no sé yo descubrí con mi hijo con síndrome de Down o con discapacidad una parte ludia que no tenía idea que tenía me ha despertado cosas que yo no tenía idea no sé yo creo que como uno está en el día a día es difícil pero es difícil saber a ciencia cierta pero no sé siento que uno yo creo que eso uno se simplifica se simplifica se humaniza no sé hay cosas que te dejan de importar no sé ¿qué admiras tú de lo de de Javiera como mamá como mamá de Alicia porque no es lo mismo son hijos finalmente son hijos y no tienen atellido pero cuando hay que hacer un trabajo que es yo lo encuentro un privilegio sobre todo cuando uno puede hacerlo de sacar adelante las terapias la estimulación el acompañamiento me gusta saber que que has admirado tú que has descubierto también con tu mujer de cómo ella ha hecho crecer también y cómo ha crecido con Alicia mira admiro que se han subrayado las mismas cosas por las que yo me enamoré de ella el tesón la capacidad de salir adelante esa capacidad también de simplificarse y de no perder nunca también el el sentido del humor en ese sentido nosotros somos como una especie de pareja y pareja yo soy mucho más sanguíneo más a veces las cosas me dan rabia y no me cuesta ocultarlo también por eso soy actor también en cambio la Javiera que se puede estar cayendo el mundo y ella está contenta y anda de buen humor y yo le digo pero mira todo esto que ha pasado y me dice sí pero no importa hagamos esto otro es una cosa que yo no hubiera esperado entonces claro eso eso tiene una capacidad enorme para para vivir la vida de manera relajada siendo que las circunstancias a veces apuntan a que no debiera serlo y eso es muy muy valioso para mí ¿y tú que has visto en Luciano de él como papá de Alicia? pero yo quiero hacer una aclaración lo que pasa es que también nosotros tuvimos mucha suerte que desde el primer minuto tuvimos mucho apoyo y muchas redes de apoyo entonces eso también tranquiliza un montón que no debiera ser que no debiera ser